Después de que los sembrados de coca en el país se duplicaron en un año, el presidente Santos aseguró en Nueva York que las FARC y el ELN serán aliados de las autoridades en la erradicación de cultivos ilícitos. El presidente Santos le dijo a The New York Times que en un eventual post-conflicto las FARC contribuirían a la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos. Digamos que no nos ayuden, no se convierten en aliados, pero el solo hecho, que no sigan disparándole a nuestros soldados, a nuestros policías, que no sigan defendiendo los cultivos de coca militarmente y van a tener que hacerlo porque es parte del acuerdo. Dijo que tiene confianza en los negociadores del grupo insurgente. Y la realidad y los avances nos han venido convenciendo de que las FARC sí están en este momento totalmente comprometidas con ir a la paz y hoy no me cabe la mayor duda que así es. El jefe de Estado indicó que garantizaría alrededor de 8 mil empleos para los guerrilleros desmovilizados.